Hola, bienvenido o bienvenida. Soy la doctora Silvana Ciardulo y en este tutorial les voy a explicar cómo describir un estudio de imágenes por resonancia magnética. Como breve introducción vamos a destacar las principales ventajas de la resonancia magnética. Recuerden que es un método de diagnóstico de alta complejidad, no invasivo, permite la obtención de imágenes anatómicas y funcionales de gran resolución espacial y de contraste, posee una gran precisión tanto para caracterizar los tejidos normales como para detectar hallazgos patológicos y no expone al paciente a radiaciones ionizantes, sino que utiliza un campo magnético externo y ondas de radiofrecuencia. Para aprovechar este tutorial deberías recordar los fundamentos de la formación de la imagen en resonancia magnética, anatomía normal y anatomía radiológica. Vas a aprender a reconocer los planos y secuencias en una resonancia magnética y una sistemática de lectura de las imágenes de resonancia. Vamos a desarrollar la exposición en tres pasos. Primero, aprender a identificar la región en el plano de corte y la secuencia. Segundo, reconocer la anatomía radiológica. Tercero, describir la semiología radiológica, todo en resonancia magnética. Comenzamos con el primer paso, identificar la región en el plano de corte y la secuencia. La región, tenemos acá a la derecha un esquema donde están representadas las distintas regiones del cuerpo humano y se correlacionan bastante bien con los estudios que se pueden solicitar en resonancia magnética. A la derecha tenemos en dos columnas todos los estudios que se pueden solicitar. Hay algunos más específicos que por ahí faltan en la lista. Y acá tenemos algunos ejemplos. De izquierda a derecha tenemos una resonancia magnética de cerebro, resonancia magnética de rodilla, resonancia magnética de columna lumbar. Vamos a identificar en segundo lugar el plano del corte. Los tres planos clásicos son el axial, es el plano transversal del cuerpo, el sagital que divide al cuerpo en dos mitades, derecho e izquierdo, y el coronal o plano frontal. A estos planos se pueden agregar otros oblicuos, sagital o oblicuo, coronal o oblicuo o axial o oblicuo, para evaluar mejor alguna estructura. Y entonces acá tenemos algunos ejemplos, una resonancia magnética de hombro y de izquierda a derecha tenemos el plano axial, plano coronal y plano sagital. Una resonancia magnética de rodilla, de nuevo, plano axial, plano coronal, plano sagital. Resonancia magnética de cerebro en plano axial, plano coronal y plano sagital. Vamos a identificar la secuencia de pulsos observando la intensidad de señal de las distintas estructuras. Recuerden que hay dos grandes familias de secuencias, las secuencias de eco de spin y las secuencias de gradiente de eco. Las secuencias de eco de spin van a ver que se identifican con las letras SE, las secuencias de gradiente de eco con las iniciales FFE, GRE o a veces también T2 estrella. Veamos cómo se ve un cerebro en una secuencia T1 de spin eco. Las secuencias T1 son muy buenas para evaluar la anatomía de la región, representan muy bien la anatomía. En el T1 la grasa es hiperintensa, como vemos acá, blanca. El líquido se ve hipointenso, negro, esto es líquido cefalorraquí de los ventrículos laterales, líquido en el espacio subaracnoideo. Y pueden ver que la corteza, que es la sustancia gris, es de un tono más oscuro que la sustancia blanca, que es gris claro. Acá vamos a parar unos segunditos para recordar que cuando el estudio se realiza con contraste en novenoso, la secuencia que se utiliza para ver el comportamiento de las estructuras normales o patológicas es la secuencia T1. Después de la administración del contraste se obtienen todas imágenes en secuencias T1, habitualmente los tres planos. La secuencia T2, vemos acá una imagen axial de cerebro y en este caso la señal de la grasa es gris intermedia, gris oscura o gris intermedia, es hipointensa. El líquido, esto es característico del T2, el líquido es hiperintenso, blanco, acá tienen líquido en los ventrículos laterales, en el espacio subaracnoideo. Y acá la ventaja de esta secuencia es que va a mostrar muy bien las estructuras patológicas porque tienen alto contenido de agua, ya sea por la presencia de edema o porque son lesiones muy celulares. Contrario a lo que pasaba con la secuencia T1, acá la sustancia blanca es más oscura que la corteza, la sustancia blanca es gris oscuro, la corteza es gris claro. Entre la secuencia T1 y la secuencia T2 tenemos una secuencia intermedia que es la densidad protónica o DP. En este caso pueden ver que no hay tanta definición de contraste. Los líquidos van a producir una señal gris intermedia, acá tenemos los ventrículos laterales, esta es una resonancia en un paciente que tenía volcado ventricular, hemorragia ventricular, por eso vemos acá un nivel líquido-líquido. Hay poca diferenciación en las sustancias gris y blancas, poca definición de contraste y se usaba para caracterizar lesiones de la sustancia blanca, por ejemplo, en los pacientes con esclerosis múltiple. Actualmente se usa muy poco, yo diría, no se usa ya para cerebro, si se utiliza en la evaluación de estructuras del sistema músculo esquelético, las secuencias con densidad protónica y con saturación de grasas. La secuencia que ha reemplazado la densidad protónica es la secuencia FLER, que en última instancia son secuencias ponderadas en T2. Vean que los líquidos en este caso no son blancos, sino son oscuros, negros, porque es una secuencia con saturación, podríamos decir, de los líquidos. Entonces, lo que tenga líquido se va a ver negro y esto permite diferenciar lesiones de sustancia blanca, por ejemplo, desmielinización o gliosis, de las imágenes que contienen líquido como lesiones secuelares isquémicas, lesiones lacunares. También acá el contraste entre la sustancia gris y blanca es pobre, ven que es apenas distinguible la corteza de la sustancia blanca subcortical, pero sí recuerden que el líquido siempre se va a ver negro. Finalmente, les muestro acá una secuencia T2 estrella o gradiente de eco o FFE. Son imágenes también acá ponderadas en T2, ¿sí? Acá tienen T2 estrella y la característica es que son muy susceptibles a las sustancias ferromagnéticas. Entonces, lo que muestran muy bien son los derivados de la hemoglobina, la ferritina, la hemociderina. Acá tenemos una imagen axial de cerebro donde vemos imágenes muy oscuras, muy negras, que representan derivados férricos de la hemoglobina en un paciente que tenía cavernomas. Cuando estamos evaluando un paciente con posible patología vascular, entonces siempre vamos a agregar esta secuencia a la evaluación del cerebro o también podemos ver el comportamiento de las hemorragias, la evolución de las hemorragias en otras regiones del cuerpo. Bien, vamos a practicar ahora un poco, vamos a ver cómo se describirían estas imágenes que tenemos acá. La primera, entonces, vamos a comenzar diciendo que es una resonancia magnética de cerebro en plano axial en secuencia T2. En este caso tenemos una resonancia magnética de cerebro plano coronal en secuencia T1. En este caso, resonancia magnética de cerebro sagital en T1. Acá tenemos las tres imágenes que veíamos al comienzo. Y entonces vamos a ver ahora, vamos a reconocer la anatomía radiológica. En la anatomía radiológica, conociendo lo que es la anatomía normal, vamos a tratar de detectar la presencia o ausencia de órganos o estructuras, la posición, el situs, las anomalías congénitas, los desplazamientos, el número, si hay estructuras en menos o en más y el tamaño, la hipoplasia, hipertrofia o atrofia. Vamos a evaluar la morfología, vamos a tratar de descubrir variantes de la anatomía, fusiones parciales o completas, integridad de las estructuras que estamos viendo. En el caso de la resonancia magnética, evaluar la estructura interna y la intensidad de señal. Por ejemplo, en el riñón vamos a establecer la relación entre la corteza y la médula renal. Evaluar la simetría, muy importante, recuerden que el cuerpo humano posee similitud en las estructuras del lado derecho y del lado izquierdo en general. La modificación con el contraste, en los estudios que se piden con contraste, tener presente que ciertas estructuras refuerzan en condiciones normales. Evaluando la intensidad de señal de la imagen en las distintas secuencias, vamos a tener una idea del tejido que compone a esta estructura. Acá tengo un cuadrito sacado de la revista Radiographics. Tenemos la referencia acá abajo, donde se pueden ver en T1 y T2 las características de algunos tejidos. Por ejemplo, el aire siempre va a ser negro, negro en T1, negro en T2. En el T1 recuerden que los tejidos grasos o con alto contenido de tejido adiposo son blancos, mientras que en el T2 lo que se ve blanco es el líquido. Después tenemos las secuencias gris intermedio, gris más hipointenso o menos hipointenso, según el tejido y según la secuencia que estamos evaluando. Vamos a describir en tercer lugar la semiología radiológica. ¿Qué vamos a describir si encontramos una imagen patológica o una imagen agregada? La localización, en primer lugar. El aspecto de la lesión. En el aspecto vamos a ver qué intensidad de señal presenta. La morfología. El número de lesiones. Y el comportamiento con contraste. Y en tercer lugar vamos a describir las anomalías asociadas. Por ejemplo, acá tenemos una secuencia T1, es un T1 sin contraste, ¿sí? Y tenemos una lesión redondeada, única, en el centro semi-oval izquierdo. Ven que la intensidad de señal es hiperintensa en forma espontánea en el T1, en forma de anillo y alrededor de la lesión se ve una zona hipointensa que representa edema perilesional, ¿sí? Entonces hemos repasado los tres pasos para describir una imagen, un estudio de imágenes en resonancia magnética, que son en primer lugar identificar la región, el plano de corte y la secuencia. Segundo lugar, reconocer la anatomía radiológica. Y el tercer paso final, describir la semiología radiológica. Acá les dejo unas referencias, algunas están libres en la web, si quieren revisar o saber más sobre el tema. Gracias por llegar hasta acá y los espero en un nuevo tutorial.